En intercambio con medios de prensa, la directora de ferias y exposiciones de la Cámara de Comercio, Miriam Martínez Delgado, anunció la presencia de empresas cubanas de diversos sectores en la exposición nacional en México a desarrollarse en marzo próximo. Asistirá una gran y nutrida representación empresarial, cerca de 70 empresas. Nos recordamos que en los últimos tiempos haya habido una tan nutrida representación de Cuba, lo cual da la medida de la importancia que tiene el mercado mexicano para los productos de exportaciones y servicios cubanos. La delegación que asistirá a la Nación Azteca estará encabezada por el presidente de la Cámara, Antonio Luis Carricarte Corona, y prevé diversas actividades. Esta va a ser una muestra integral, no solamente es una exposición, va a tener rondas de negocios, presentaciones de productos, de servicios y además informaciones sobre los accesos a mercados cubanos y mexicanos. La muestra incluye la presencia de rubros tradicionales del país, como licores, rones, tabacos y otras ofertas novedosas que ofrecen el sector farmacéutico y biotecnológico, el agroindustrial, ganadero y de alimentos, así como el de servicios educacionales y medioambientales. La funcionaria de la Cámara de Comercio cubana destacó el estado actual de las relaciones comerciales entre ambas naciones. En estos momentos hay 40 sucursales extranjeras mexicanas acreditadas aquí en la Cámara de Comercio. Es nuestro segundo socio comercial en la región de América Latina y el Caribe, el sexto a nivel mundial. Reconocer la confianza del empresariado mexicano que ha tenido los negocios con Cuba, a pesar del cruel recrudecimiento del bloqueo económico y comercial y financiero contra Cuba, pero avanza. El próximo 4 de marzo en los locales de la Embajada de Cuba en México quedará aperturada la Expo Nacional, un espacio que sin lugar a dudas debiene oportunidad para el incremento de exportaciones cubanas a la nación mexicana y oportunidad para que estos a su vez tengan una participación más efectiva en los planes de desarrollo social y económicos de la Isla Antillana.